No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar sin ti Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar sin ti Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Estabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Me falta el sueño No quiero estar sin ti No quiero andar así Que Dios no estás aquí No quiero estar sin ti 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 Amándote, si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender Si tú no estás aquí, no sé, qué diablos hago amándote Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender Porque te vas Porque te vas